¡Suscríbete al canal! Las cuidan y las usan para seguir conectados, para seguir transformando el mundo. Eso se nota cada vez que hablamos con ustedes, en sus sonrisas y en sus palabras. Las llevo como libro, como cuaderno más. Es un recurso más para mí tenerla todos los días a la netbook. En este momento el uso de la netbook es para todos. Me gusta más porque más es práctica, es chiquita, sí, la puedo llevar a cualquier lado. ¡Guau, qué copado! Nos da mucha alegría ir de norte a sur, de este a oeste, a cada rincón del país, haciendo que cada vez más chicos estén conectados con el futuro en... Así cumplimos el objetivo. Tres millones de chicos conectados, haciendo un mejor futuro para la Argentina. Comprometidos con una herramienta que nos hace bien a todos, porque brinda posibilidades y derechos que antes solo eran para unos pocos. Porque además, fortalece la industria nacional, logrando que cada vez se utilice más la mano de obra argentina, y que cada vez más partes de la compu estén hechas con el trabajo de nuestro país. ¿Ven? Por eso estamos re felices y re orgullosos con todos ustedes. Porque con tecnología, información y educación, estamos cada vez más conectados. Porque conectar igualdad es una revolución educativa y social. Y esto lo logramos entre todos. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.